El especial de Sálvame Media Fest no fue todo risas y buen rollo, como se vio en cámaras. Sálvame ha recuperado unos audios y testimonios de cómo no todos los colaboradores estaban a favor de la participación extra de Rocío Carrasco. Lidia Lozano ha sido acusada de decir que Rocío Carrasco no pintaba nada en el programa, ya que no es colaboradora, sino que es un personaje que hizo un documental y del cual se habló. Lejos de negarlo, Lidia reconoció todo lo que dijo. Además, incluso comentaba que a pesar de que Rocío quedó segunda y ella tercera, para su reconfortación, ella había quedado segunda porque no veía el sentido a la participación de Rocío Carrasco. De esta forma, el programa ha dejado en el aire la posible emisión del audio donde Lidia habla de muy malas formas de Rocío y lo que le rodea desde el documental. Seguro que este paso de la cúpula podría poner en jaque a Lidia y su silla en Sálvame. Dinos por aquí abajo qué opinas de las palabras de Lidia a Rocío Carrasco. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.